¡Vamos! ¿Cómo dice? Porque quieres una oportunidad Eres mi chica ideal Yo te llevo de donde voy Se me ha sido mi creció Crecimos juntos Y te considero mi primera voz Pero en los chapaquitos No sabia lo que sentía Por eso te dije que me hiciste brujería Y no olvidarte como nadie Has hecho demasiada falta Con el mismo ser es mi dueño Con tu sonrisa yo con magia Y no olvidaré como nadie Tú tienes algo que me encanta Y a ti que cantas desde el cielo Tú es que me encantas Eso es el libro Como llena de este vacío Estoy aquí porque te extraño Y me quedo, queda contigo Que si es hermana y sin dudar Yo nunca te deje de amar Con el contigo te suplico Arran la oportunidad Eres mi chica ideal Y saben que pasaba mucho tiempo Pero no me podría morir Sin cantarles otra vez Me hiciste falta y no he tenido No voy a llenar este vacío Estoy aquí porque te extraño Y me quiero quedar contigo Me hiciste falta y sin dudar Yo nunca te deje de amar Con el contigo te suplico La tuya oportunidad Eres mi chica ideal ¡Gracias!